hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy anita y aquí comenzamos este buen vídeo amigos hoy es una fecha muy importante porque porque se festeja el día de reyes y sobre todo ese cumpleaños de una persona y se va a celebrar dobles la partida de rosca y tal vez la partida de pastel este aquí estamos ahorita nosotros vamos a estar en familia conviviendo con una buena carne casada y que no se diga con la rosca también hoy te lo voy a pasar todo lo que ya hicimos lo que estamos haciendo y pues nada queda tener para ver cómo se pone aquí como puedes ver observados hay un pico de gallo hay rabanito hay una buena salsa de guacamole y hay otra buena salsa que está temada amigos y así es como va las buenas salsas para la buena carnita asada allá afuera está mi hermana encargándose de eso y ahorita vamos para allá afuera a grabar aquí como pueden observar amigo ya está la buena carnita asada que está haciendo con sus expectativos chorizos que va a estar muy bueno ya conoce campo los acompañamientos de las salsas que le acabo de enseñar ahorita va a estar exquisito y aquí está la salsa ya la salsa la carne está cruda y aquí está la buena asadora de carne ¿cómo te sientes? bien bien chida porque la asadora está chingando y le va a quedar muy bien 2 mil años después Así que amigos, quédate viendo, que mis primas y mis hermanas por ahí andan, al rato vienen, y vamos a estar aquí en convivio, aquí en familiar, y pues, quédate viendo, que esto todavía falta, y pues, nos vemos al rato. Tía Paola. Se ve muerta, se ve muerta ella. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Se ve muerta, se ve muerta, se ve muerta, se ve muerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Se apagó la? ¿Cuál? Vamos a partir la rosca. A ver a quién le sale el muñequito. ¿Y el que le salga el muñequito o qué? ¿Se vea temprano a dormir? ¿Ves? Pues ya, pues ya. Porque la rosca. ¿Ah, ya? No. ¿Tienes que ir cortando el muñequito? ¿Ele ahí? ¿Daira empieza? ¿Daira empieza? ¿Daira empieza? ¿Daira? ¿Qué p***? ¿Ahí está? ¿Daira empieza? ¿A ver esa? ¿Sí fue? Ya, sí, Yari, que la repane y ya. ¿Tienes vergüenza tuya? ¿Ya? ¿Ahí ya se sintió? Bonito. Sí. Está muy chiquito ese cuchillo, ¿no? ¿Lo cortó todo el mono? Sí, se sintió del brazo. Ya, dale una. No sé nunca, mañana. Ahí está el bonito. ¿Sí va? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está? Sí, está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí va a ver vergüenza? ¿Ya compré? Oye, ¿qué onda eso? ¿Qué onda? Primer monito, mi nena. Ay, lo vas a matar, chamato. Ya, ya lo sacó el mono. Voy yo. Ahí está. Los tamales. ¿Qué? Ya llegaron los tamales. Vuelve, la manchilita. ¿Qué vaso? Aquí está, mi amor, mi vaso. No, ese no salió. No. Salen el que siguen. ¿Cuántos monos trae? 16. ¿No? ¿Aquí está? Ahí está. ¿Sí? 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 ¡Chene! Pero eso está muy cabezón. ¡Dia, hola! ¡Dia, hola! Ah, está muy cabezón, ¿eh? ¿Y él está en chiquitito? ¿Se te va a dónde? ¿De cabeza? ¿Ahí está? Eso está libre. ¿De cuchilla de pavor? Sí. ¿Chuy te toca los tamales, Chuy? Mira, está libre. No, no tiene. ¡Ay, Sarit! ¿Y a Paola? Está bien, bueno. Ah, eso tiene. Es que está un... El cuchillo no sé, está muy chiquito. Está libre también. ¿Se siente? ¿Sí? No, no, no. No, no tiene. ¿Está mal por allá? No, no. ¿Yalia? No, está bueno. ¿Quién? ¿Quién está libre? Nunca me he probado una ropa. ¿Tiene bueno? ¿Una guión? ¿Una guión? ¿Bambi, dos guión? ¿Vambi, dos guión? ¿Vambi, dos guión? ¿Vambi, dos guión? ¿Vambi, dos guión? Ah, ya se sintió el vergazo. Dos, dos, dos. Sí. No. Dos guión. ¿Quién va? Dos guión. ¿Ahí se sintió? No. 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 ¿Chile nos manda los tamales? Dale, Cris. ¿Quién va? ¿No? ¿Quién va? No. Gracias.